Iniciamos nuestro Santo Procedo con la presosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Padre, del Espíritu Santo. Oración del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y en los corazones de los pies. Encienda en ellos el fuego de todo, en que el Espíritu Santo será creado. Y en la humanidad, la paz de Dios. Morir. Oh Dios mío, Cristo, en la humanidad de los pies. Corralos el Espíritu Santo. Concedernos que en manos, en diálogos, en este Cristo Espíritu. Apretamos la boca de la presión. Y consejemos de la boca de la tierra. Y de sus vidas, en los sueños y con Cristo, nuestro Señor. Amén. Creo con su reunión, Padre, todo poderoso. Creador del cielo y la tierra. Que todo lo visite y lo visite. Creo un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre. Antes de todos los años. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero. Dios verdadero. Dios verdadero. En que entrado, creado. De la misma naturaleza del Padre. Porque todo fue hecho. Que por nosotros los hombres. Que por nuestra salvación. El Padre. 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 Este es un Padre. Perdóname, Señor. Mi pecado, yo quiero un pedazgo. Mi palabra jamás sea parte de mi mente. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo perdí. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salvanos a nosotros y a tu muerte. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Salvanos a nosotros. 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 Señor Jesús. Salvanos a nosotros. 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 ¡Sálvalos a vosotros, Señor Padre! ¡Sálvalos a vosotros, Señor Padre! Amén. 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 Salvanos a vosotros y alucuente. 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 Amén. 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 que brota en la salida de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, la ventaja del divino de conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, oscura, ahora y siempre, amén. ¡Oh, preciosísima sangre de Cristo! ¡Sana las heridas en el secretísimo corazón de Jesús! ¡Oh, preciosísima sangre de Cristo! ¡Sana las heridas en el secretísimo corazón de Jesús! ¡Oh, preciosísima sangre de Cristo! ¡Sana las heridas en el secretario de Cristo! ¡Sana las heridas en el secretario de Jesús! de la izquierda, muéstranos a Jesús, Bruto bendito de tu vientre, o de mente, o de rosa, o dulce siempre, María, ruega por vosotros, Santa María, Dios, para que seamos dignos de pensadas, las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nueva Calva Jesús, 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 ahora compadre Tú eres nuestra luz, Jesús me lanzaré, no llévate que despedir, te vengo a suplicar, mirando conmigo, nada que terminar, Jesús, 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 ahora compadre é financier tú eres nuestra luz, Jesús, en plan saldón, de todo el cielo al suelo, y en este mundo hay vida, No hay nadie como tú, quien nos quiera dañar. Jesús, 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 ahora como ayer. Tú eres nuestro Señor, Jesús, ahora como ayer. Oremos. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, te adoramos, te adoramos. Y te adoramos con tu amor a la eternidad que trae paz a la humanidad. Sana las heridas de tu sagradísimo corazón de Jesús. Consola el Padre y todo el poderoso de su nombre. Y damos las heridas de tu amor. Te adoramos con tu gracia y ofreces a sangre de Dios, que le adoramos a mí. Vamos a decir que tenes el nombre de nosotros. Secretísimo corazón de Jesús. Tenes el nombre de nosotros. Con el Señor nos regalamos con nosotros. Inmaculado corazón de María. Huegan por nosotros. Santo ser esposo de María. Huegan por nosotros. Santo es Pedro y Juan. Hueguen por nosotros. Santo Juan en la Virgen de la Cruz. Huegan por nosotros. Santa María en la Virgen. Huegan por nosotros. Todos los queridos que vacían entre el cielo y el cielo. Huegan por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor. Huegan por nosotros. Todas las mujeres celestiales de la Virgen de María. Huegan por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escuchamos. Cristo, escuchamos. Dios Padre es el Espíritu Santo, de piedad de nosotros, y Dios Espíritu Santo, de piedad de nosotros, Santísima realidad, que es el Señor de Dios, de piedad de nosotros. Oradecimos, sálvanos a nosotros, oh preciosísima sangre de Jesucristo, sálvanos de salvación, sálvanos a nosotros y a lo que entere, oradecimos, liberanos, sálvanos a sangre de Jesucristo, liberanos, sálvanos de Jesucristo, plena la santidad y la pasión, liberanos, sálvanos preciosos de Jesucristo, nuestra humanidad y el poder, liberanos, sálvanos preciosos de Jesucristo, alianza de la vida, liberanos, sálvanos preciosos de Jesucristo, sálvanos preciosos de Jesucristo, alianza de Dios, sálvanos preciosos de Jesucristo, divina la santidad, liberanos, sálvanos preciosos de Jesucristo, tranquilo de nuestro pueblo, liberanos, sálvanos preciosos de Jesucristo, silencio de los cristianos, liberanos, sálvanos preciosos de Jesucristo, poder de los cristianos, Sánchez, precioso de Jesucristo, defensora de la Iglesia Católica. Sánchez, precioso de Jesucristo, de la Iglesia Católica. Sánchez, precioso de Jesucristo, fortaleza de nuestro Hijo, de Dios. Sánchez, precioso de Jesucristo, de la Iglesia Católica. 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 Sálvanos. 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 Vamos a decir, lava los contados de la luz. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Lava los contados de la luz. Ahora decimos, glorifica el mundo. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Glifica el mundo. Agradecemos, enséguenos, como conformar con la paz. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Enséñanos, como conformar con la paz. Oración. Usa la impresión de la salvación de Jesucristo. Creemos, esperamos, confiamos en ti. Libera a todos los que están en las manos de los espíritus infernales. Te suplicamos, protege a los espíritus. En las obras de los espíritus, con dignos y apógenos en la gloria de Dios. Ten misericordia del mundo. Fortalecenos para adorar y conferrar el sagrado corazón de Jesús. Te adoramos la salvación de Jesucristo. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Salva las heridas en el sagradísimo corazón de Jesús. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Salva las heridas en el sagradísimo corazón de Jesús. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo. Salva las heridas en el sagradísimo corazón de Jesús. Eres santo, santo, corazón querido, eres dulce en canto de amor infinito. Eres santo, santo, corazón querido, eres dulce en canto de amor infinito. Eres tanto anhelo de tus seres contidos, y eres el consuelo de los adquiridos. Eres santo, santo, corazón querido, eres dulce en canto de amor infinito. Tus hijos te llaman, porque a ti nos cantares, y a ti siempre alcanan. No me desapares, eres santo, santo, corazón querido, eres dulce en canto de amor infinito. Amén. 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 Hay una fiesta, continuamente en mí, continuamente en mí, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, ensalamos en fe, expulsamos de vos, como más no la suerte de estar. Y yo calabaré, y yo calabaré, y yo calabaré el mundo del corazón. Y yo calabaré, y yo calabaré, y yo calabaré el mundo del corazón. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. que nos bendiga siempre nuestro Señor de la columna queremos al Señor de la columna amamos al Señor de la columna que nos bendiga siempre nuestro Señor de la columna amamos al Señor de la columna